Estamos en League Inmortal, 5 pasadas de 4x4 octavos de final Si yo digo League, tú me gritas Inmortal, League Inmortal, Super Warzone League Inmortal ¿Quién va a los beat? On Air, está a los beat On Air, suéltase beat Comienza Teorema, sigue Berseo, finaliza estéreo Dale Plaza P.I. Y se lo vamos en 3, 2, 1 Soy tan bueno rapeando, compañero, que hasta es falta de criterio Estoy formando un museo con mis dos hemisferios Si quieren venir a escuchar rapeo en serio Vengan a la plaza a ver, veo ganándole a Berseo y en serio No hay una riña concreta, Berseo con cada rima completa Léete la Biblia completa Vos soy el museo, yo estoy al frente, soy la pinacoteca También le meto scratch, le meto punchline Lo siento mi hermanito, yo soy flash en el freestyle ¿Qué pasa? Soy scratch, soy DJ Aparte te ganan cash y punten con cash y punchline Yo tiro versículos en mis improvisaciones Y son como la Biblia, tienen doble interpretaciones Versículos con razones Los míos son constructores y no son mazones No son mazones, pero hay que amasar La masa es la grasa que se forma pa'l caviar Y es verdad lo que dice tu manera de rapear Los tuyos son experiencias, los míos son facts ¿Dónde están los mazones? Que ellos entran mascarados y arrojan lo que hay en los mesones Los mazones son hueones No pueden contra mí, yo tengo signos de dragones Peseo llegar a tu nemesis al léxico Te estoy dando un paseo desde el Génesis al Éxodo Desde el Génesis al Éxodo Rima y así, no, ponte el propósito Como el propósito no tiene ni talento Ni del Génesis, soy el referí de este puto evento Yo también me triqueo hace mucho tiempo La diferencia entre tú y yo es que yo sí sé cuándo hacerlo Igual sé hacerlo, y no puedo tenerlo Así no me arrapeo y tampoco te creo, Teo Igual te agarro pa'l hueveo Yo no soy ateo, pero esto te lo digo como un hebreo Si yo rapeo, me triqueo porque me doy el gusto Soy el fantasma que aparece en la foto en el fotograma justo Estoy haciendo esto sin drama y punto Si mi cora está en llama es porque me llama el mundo Aún no lo controlaba, ese loco por todaba Creo que parece que esta mierda aquí no provocaba Ello, hermano, no hable del puto fotograma Que la gente viene aquí solo por fotofama Ya mi hermano, sali, ternas, no hay drama Que me habláis de foto o fama No me hablís, weón, de que tenis flama Cauro, ¿quién le dio droga a la llama? ¿Quién le dio droga a la llama? ¿Quién te dice que los animales no fuman marihuana? No fuman marihuana, voy una lagartija al sol de pana O al sol de pana, nunca lo contaba Ni siquiera con sus frases lo formaba ¿Quién te dijo que los animales no fumaban marihuana? Weón, somos animales, está ahí colgado en la rama ¡Último! Bien, hermano, tengo letra Yo me drogo como un guaguar Soy como un tío azteca Fácil se la respondo Soy un pez que se droga Pez globo, soy un pez gordo ¡Tiempo todos los que nunca se han drogado! ¡Mira el mortal libre de drogas! Ok Berseo ¡Cálmate! Berseo Teorema Estéreo Estéreo Teorema Y Berseo Jueces Públicos A la cuenta de 5 4 3 2 1 Réplica Yo veo 3 2 Réplica entre Terema y Berseo ¡Fuerte aplauso para Estéreo! Ahora comienzas tú, Berseo Respondes tú, Leo Tres pasadas de 4x4 a doble tempo ¿Estamos? ¿Lo tienes, Omer? Tres pasadas de 4x4 a doble tempo Comienza Berseo Responde Terema Nos motivamos, nos quedamos mirando Dale, dale Dale, cabrón 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 Energia Y se lo damos en Eres Dos Un Tengo la N y N y me metí en la palabra que tengo Me siento cual de feria genesis que pasa hermano Que te paro a la cabeza cual Kennedy Tú contra mí, pero vos no fluís así La gente te vino a ver feliz, pero me van a aplaudir a mí Si yo rapeo, se vuelan los gatos Si yo rapeo, se vuelan los perros Si yo rapeo, te hablo de droga Y si mi rima es droga, entonces un cerro Es como ir con los cabros a fumarse hundido en el cerro Pero es droga cuando obro la boca No tan solo cuando la cierro Pero a ver, tú veis la esencia Estáis diciendo que tu boca es droga como la hierba Entonces estáis obligado a venir a todas las competencias Porque si no el público va a tener el síndrome de la puta abstinencia Frases, el teo tiene paisajes estoicos Mi mente en 5G, cada frase es un viaje heroico Limando en medio de esto, no hago un boycott Vos rapees como bot, yo no soy robot Bot, no te compro Yo no hago un boycott, yo rapeo locos Lo que yo rapeo hermano, yo lo tengo en bombo Hey yo, miras como doy to-todo Creo que los valores y también los formos Que te pasas loco, que venga el formo Que aquí está el trastorno Tú aquí conmigo, no estás en el bombo Yo para tu casa te mando a hacer tu homework Último ¡No te amo, no te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Gracias!